Anoche Diosdado Cabello decía y me decía, pero Sebastián Abarraez, en la guerra todo se vale. Y él dice que por la defensa de la patria todo se vale. Es que a mí no me cabe duda que esa es la tesis del gobierno. Todo se vale. Se vale, por ejemplo, se vale, por ejemplo, que no sepamos en estos momentos qué fue lo que pasó realmente en Macuto con los ocho supuestos muertos y los dos detenidos. ¿Quiénes son? ¿Por qué cuando Nicolás Maduro decía antenoche que le pasaran la lista de los detenidos y de los muertos, le pasaron una lista chucuta, una lista incompleta? ¿Por qué todavía el país no sabe a estas alturas y en un gobierno que además se ufana de ser extremadamente mediático? ¿Por qué no mostró las fotografías en el hecho? Solamente aparece el cadáver de un joven en una en una de las de las de las naves allí de las de las canoas que a estas alturas no ha sido identificado, que ni siquiera parece que murió en ningún combate. Por lo que se ve es que murió ahogado. Ahora, ¿por qué no sabemos dónde están los otros ocho personas? ¿Por qué no sabemos quiénes son los detenidos? ¿Por qué el gobierno se guarda esa información? Bueno, yo le voy a decir por qué. Uno, es posible que a esa gente la agarraran vivo, los agarraran vivos y después sencillamente los torturan, se les va la mano, los dejan muertos y muertos se quedaron. Es decir, esos ocho ya están muertos y no dicen los nombres porque obviamente van a dejar a dos vivos, porque ya hablaron de que habían dos personas vivas. Pero por otra parte, ese gobierno tan mediático que le encanta la fotografía...